Buenos días amigos de Inmoblis, ¿qué tal? Pues hoy nos hemos desplazado hasta la Etea en Teis, digo, estamos aquí rodeados de estas magníficas antiguas construcciones de la vía, la playa, zonas verdes, zonas para tomar algo de descanso y demás. Estamos aquí para enseñaros algo de lo que escasea muchísimo. Todos aquellos que estéis buscando vivienda unifamiliar, la casa, el pico, cerca del centro, sabes que es casi misión imposible, pues por los peris, afectaciones urbanísticas, etc. Pues esta va a ser una de esas oportunidades. Es una vivienda con tres dormitorios, dos cuartos de baño, salón, cocina, 300 metros de parcela. Está situado justo en la entrada de la Etea, lo que la hace estar en un sitio inmejorable de la ciudad, muy bien comunicado, con un montón de servicios, rodeado de fantásticas oportunidades de ocio. Ya sabéis, estaros muy atentos porque os vamos a dejar disfrutando de estas vistas fantásticas de la ría tan soleadas y nos vamos a ver el interior de la vivienda en breve. Nos está esperando nuestra compañera, así que vamos a acompañarla y esperamos que os guste, que pueda ser la vivienda de vuestros sueños. Podéis llamar al número de teléfono que aparece en la parte de abajo de la pantalla, nos podéis escribir un WhatsApp al número de teléfono 650 12 46 93 o nos podéis dejar un mail al correo electrónico www.inmobilis.es. Así que nos vemos en breve. Hola, qué tal, buenos días amigos de Inmóvilis. Esta mañana del mes de julio os queremos presentar esta casa que vamos a poner a la venta ahora en unos poquitines días en la zona de Teis. Este es el terrenito, ¿vale? Una casita con terrenito pequeñito para disfrutar del sol, cerquita de la playa. Esta sería la casiña, ¿vale? Son 322 metros de parcela, 222 metros construidos entre cubierta y vivienda, ¿vale? Porque se han hecho, ahora lo vais a ver, como por ejemplo este añadido, ideal para las tardes de tertulia, con una piscinita aquí fuera, un buen asado, esto sería ideal, ¿vale? Este sería, es un patio y este muro de aquí es el muro del límite de la finca, de la casa, ¿vale? Este sería la casa. Luego podemos ver arriba, la parte de arriba, es una parte de arriba sin terminar de construir, el que necesite más vivienda o más habitaciones o incluso una segunda residencia o una segunda vivienda, un hijo que se nos casa o alquilar incluso, ¿por qué no? Vale, ahora vamos a entrar en la vivienda. Hemos entrado desde la finca. Aquí a la derecha tenemos el cuarto de baño con bañera, ¿vale? Entradas de luz muy buenas, un baño completo, libre totalmente de humedades, ¿vale? Esta casa fue construida en 1950 y rehabilitada en varias ocasiones, hecha muchas actualizaciones y lo que se ha hecho es en el 2000, en el 1998 aproximadamente en el 98 y el 2000, actualizaciones de luz, fontanería, hemos visto la cocina, se nos ha pasado así de largo la cocina, este es un pequeño saloncito, ¿vale? Una salita de estar, por el pasillo vamos, aquí vemos el salón, buen tamaño, la mesa en el medio, el sistema de calefacción es mediante una caldera de gasoil, estaba fuera, no sé si la hemos visto, si no, os la describimos. Otra habitación, tamaño estupendo, con armario empotrado, todo muy cuidado, muy bien conservado, tenemos aquí un aseo ahora, a ver, eso es, con plato de ducha, y baño, otra habitación y de aquí vamos a pasar al patio delantero de la vivienda, vamos a volver a ver la cocina, la vajillas, la nevera, de reciente colocación, esto se quedaría así y todo, tal y como está, ¿vale? Os comentaba, en el 2000 se han hecho las actualizaciones todas, de fontanería, calefacción, fontanería, electricidad, ¿vale? Para que tengamos otra perspectiva de la cocina, y desde aquí, el patio nuestro, ¿vale? Hemos dicho 220 metros de construcción entre vivienda y zonas cubiertas, ¿vale? Un armario empotrado en la entrada, fenomenal, estos detalles tan bonitos que quedan en la entrada, cada vez se hacen menos, y ahora vamos a pasar a la entrada de la vivienda, aquí tenemos un sitio para el coche, entrada directamente desde la calle, aquí se ha habilitado una zona para un coche, coche, moto, o se puede tirar ese murito y pasar más coches si se necesita, y si no, en la zona también se puede aparcar perfectamente sin ningún problema. Vale, ahora quiero enseñaros esa parte de arriba que hoy os comenté, que estaba sin terminar de construir. Si se han pasado ya cableado, si se han dejado tomas de desagüe, pues pensando en el día de mañana, pues ubicar una cocina, un baño, accedemos por este lado, por estas escaleras. Aquí una zona estupenda, cubierta, abierto por ese lado, por este lado cerrado, tenemos el terrenito por aquí, de la zona, es decir, una zona súper tranquila, muy tranquila, bien comunicada, y aquí nos encontramos lo que os comentaba, la parte que está sin terminar. Si nos fijamos está el bajo cubierta, totalmente aislado, tenemos la vida al aire, sería poner falso techo, colocar suelos y dividir al gusto, lo que os decía, hay zonas de desagüe, y zonas de cableado ya hacia arriba. Vale, en esta zona sería muy sencillo, pues ubicar, yo que sé, dos habitaciones más, cocina y baño, por ejemplo. Vale, está totalmente preparado para rehabilitar a nuestro gusto. Vale, bueno amigos, esto ha sido todo, y esperamos vuestras visitas, vuestros comentarios, y que nos digáis si queréis visitarlas, sin problema ninguno, acordaros www.inmovilix.es Muchas gracias.